Entonces agarramos nuestra pieza, tenemos aquí el lado blanco y el verde, vamos a contar desde la, desde donde pusimos el amarillo, vamos a contar 1, 2, 3, 4 y en esta la vamos a poner, ok, vamos a agarrar el hilo, el hilo que tiene, el lado que tiene las perlas, las piedras, entonces ya ubicamos el, donde vamos a meter el hilo, a meter desde arriba hacia abajo, en este hilo, vamos a poner un verde, y hacemos nudo, acomodamos, tiene que quedar así, bien, ahí está, tiene que quedar así, y ahora vamos a, pasar el hilo para cerrar. Bien. 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 Y además hay que buscarle el modo para que los hilos queden juntos y podamos hasta hacerle el nudo sí y aquí los tenemos juntos y le hacemos el nudo 1 2 y no buscamos el nudo para que se para guardar el bueno para esconder el hilo no se vea tan feo sí y quedó la primera pata ahora hacemos la otra bien agarramos otro pedazo de ida de ida igual vamos a hacer un procedimiento igual colocamos 2 no es cierto no es cierto primero colocamos 1 los dos hilos para que atore y después ahora sí ya colocamos dos en cualquiera de los hilos ahora vamos a localizar es esta este lado lo ponemos desde arriba lo metemos el otro hilo le ponemos una verde le cerramos acomodamos la pata dejamos hacemos el mismo paso de juntar los hilos para hacer el nudo pasamos este por acá este para acá ya tenemos los dos juntos le hacemos el nudo 1 2 y le cerramos ok y ahora nos pasamos el hilo por acá para que lo escondamos p el hilo la urgen la urgen la urgen la urgen la urgen la urgen cortamos y listo vamos a cortar otro pedazo, ese lo vamos a cortar más corto porque nosotros como que cortamos mucho y no vamos a gastar mucho hilo, mejor este lo vamos a cortar de unos 30 centímetros vamos a cortar una vez dos de 30 para no desperdiciar tanto hilo vamos a hacer las patas de atrás ok, vamos a localizar esta parte de atrás que es la primerita que hicimos de aquí vamos a tomar esta, esta y esta para hacer las patas de atrás ahora sí que las zancas de ral vamos a pasar por aquí el hilo bueno, antes de pasar el hilo vamos a colocarle igual una piedra amarilla una verde, medio, dos y dos verdes vamos a despegar estas que vienen pegadas igual mismo procedimiento de las patas de adelante ubicamos el hilo que tienen las dos piedras ya ubicamos la parte en la que vamos a poner el hilo, la vamos a poner hacia abajo así y hacemos el mismo procedimiento del otro sacarle bien para que no quede el hilo ahí todo colgando y le vamos a colocar una verde, la cerramos y así y terminamos Igual vamos a pasar el hilo por acá abajo para que podamos hacerle el nudo. Aquí. Por aquí. Por esta. Y ahora salimos juntos aquí. Así procedemos a hacer el nudo. Cerramos fuerte. Ahí está. Pasamos el hilo para esconderlo. Ahí está. Y cortamos. Ahí está. Ahora igual con el otro hilo donde lo dejé. Tengo tanto hilo aquí que no sé si es 30 centímetros. Igual hacemos lo mismo. Ponemos. Una amarilla. Vamos a sacar. Necesitamos una, dos, tres, cuatro. Están bien pegadas también. Y hay que despegarlas porque. Vienen pegadas. Ahí. Ahí está. Ahí está. Ahora también. Aquí. Una. Metemos el hilo. Los dos pedazos de hilo aquí. Bueno. Las dos tiras de hilo aquí en una. Piedra. Y dos en otra. Uno. Dos. Y el hilo que trae las dos piedras. Lo vamos a pasar por el otro. Vamos aquí. Hacia abajo. Y aquí le colocamos una. Y aquí le colocamos una. A ver. Vamos a ver. Esta pata quedó como chulca. ¿O qué? Ah, ya. Ya bien. Ahí está, ok. Procedemos a meter el hilo. Para juntarlos y hacer el nudo. Que no le atinan. Es que este ya tiene mucho, ya vi por qué. Este ya tiene mucho, este, mucho hilo y me cuesta más trabajo meterlo. Entonces lo vamos a pasar por acá abajo. Cuando se pase así, pasenlo por abajo. Y volvemos con este. Aquí. Y este por acá. Déjenme apuro porque ya va a empezar mi vecino con, con su musicota. Como si toda la colonia quisiera escuchar la misma música que ellos. Ya está. Listo. Ya vamos a hacer el nudo aquí. Ahí está. Ahora procedemos a esconder el hilo. Ahí meterlo por donde podamos. Yo creo que todo el mundo tenemos un vecino así que pone música para toda la colonia. Y yo creo que nada más sea yo. Debe haber muchos. Aquí. A ver si pasa. Si pasa uno. Pasa otro. Si pasa otro. Muy bien. Entonces aquí. Ya le cortamos. Cuidado. No vamos a cortar el trabajo. Así. Cortamos. Y listo. Aquí está la ranita. La verdad no recuerdo quién me lo pidió en los comentarios esta ranita. Quisiera un tutorial de una ranita. También me pidieron un tutorial de una Snoopy. Ese lo estoy también haciendo apenas. Ese lo pueden cambiar a lo mejor por rojo. Pero ya depende de ustedes. Bueno. Del gusto de cada quien. Pero pues así nos queda la ranita. Esta es nuestra ranita. Si te gusta lo que hago. Regálame tu like. Eso me ayuda a que el algoritmo de YouTube lo posicione. Y mi trabajo llegue a más gente. Compártelo. Y suscríbete. Muchas gracias.